Casillero número 6, en el escenario, la institución educativa El Nazareno, del distrito de Ayacucho. Nombre del intérprete, Daniela Cristina Aquispe Prado. Título de la canción, Manahuaychuna. Manahuaychuna, tema del recordado compositor ejerciano Felipe Caterón Quispe. Listo maestros, ustedes tienen la guitarra y empezamos. ¡Suscríbete! 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 Por el que vive en vecina Por el que no encuentro alegría Y dentro del agua me consumo Por el que no encuentro árbol fronazo Entre tonales lloro mis penas Todas los dos ¡Cripe! Todas los plombo y cercanos ¡F Natureματα lesiga! ¡推sonozmoro a la la tierra! ¡Pärke GO! Todas los pueblos lloro se lehamos Estuvo presente la institución educativa El Nazareno con aquí sembrado Daniela Cristina con ese tema de Felipe Calderón en el quiste